Distinguida por su labor medioambiental, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPV ha recibido el reconocimiento medioambiental de 2014. El rector de la Universitat Politécnica de València ha hecho entrega de este certificado al director de la escuela. Este año tenemos el placer de otorgarlo a la escuela porque externamente tiene una valoración altísima por AENOR y han implementado innovaciones y protocolos que les han hecho merecedores de este reconocimiento. Es el tercer año que la UPV entrega este reconocimiento que supone una distinción pública del esfuerzo realizado por sus unidades, departamentos o escuelas en el ámbito medioambiental. Es un reconocimiento muy importante a una labor que se está desarrollando desde hace mucho tiempo con el énfasis además con lo que lo tomó esta iniciativa, la Escuela de Caminos, allá por el año 1999-2000 y de hecho fue el primer centro universitario español en conseguir el reconocimiento por parte de un sello medioambiental. Pionera en la gestión ambiental, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos recibió una mención positiva expresa en el informe de auditoría externa de AENOR del año pasado que le ha valido el reconocimiento ambiental de la UPV.